Desde 1977, Patronelli es líder en la fabricación de acoplados y semirremolques, volcadores, carrocerías, carretones y mixers. Hoy presentamos, nuevo semirremolque volcador bilateral 1 más 1 más 1 de 30 metros cúbicos. Mayor capacidad de carga, peso bruto total 55.500 kilogramos. Nueva configuración autorizada para el transporte automotor de cargas. Esta nueva versión dispone del siguiente equipamiento. Suspensión neumática integral inteligente en todos sus ejes. Frenos con sistema ABS, EBS y RSS, como también sistema hilas, ascenso y descenso automático del primer eje. Superliviano, versátil, totalmente desmontable. Diseñado para todo tipo de cargas. Estabilidad y seguridad en descarga. 55 grados de vuelco. Tiempo de descarga 20 segundos. Brindamos productos de calidad e innovación tecnológica. Tenemos la solución para los desafíos de transporte más difíciles. Con lo más fuerte, entre al mundo del volcador. www.patronelli.com.ar www.patronelli.com.ar www.patronelli.com.ar